...nacional. Apláudenme los recios, a Pedrito Bernardo. Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Oh, en qué herida es de algún, yo lo jugué, para qué quiero tu vida sin honra. Si malamente vos tenés, si me matan a balazos, que me maten al cabo y qué. Al mundo de amor, me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo vivía, aposté también. Y todavía tu valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me maten al cabo y qué. Que chulada, Diana. Que chulada. Muchas gracias. Al burde amor, me gustó, yo lo jugué. Y todavía tu valor me sobra, hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos, que me maten al cabo y qué.